El día de hoy hemos anunciado los alcaldes electos de la zona metropolitana de Guadalajara, muy en concreto de Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan, un cero incremento en el impuesto predial y también una solicitud para que haya un cero por ciento de incremento en las tarifas del agua. Lo hacemos en este momento porque las leyes de ingresos del 2016 tienen que ser aprobadas por las actuales administraciones, mismas que tienen hasta el último día de agosto para poder aprobar estas leyes de ingreso al interior de sus cabildos y hasta el último día de septiembre para que el Congreso del Estado de Jalisco pueda aprobar estas leyes de ingreso. Por lo tanto, estamos haciendo un llamado a las actuales autoridades para no aumentar en estas leyes de ingresos que les toca aprobar a ellos, pero que entrarán en vigor en nuestra administración y que estas vayan con cero aumento en el predial y en el servicio del agua. Seguimos con una visión metropolitana, cumpliéndole a la gente y sobre todo con una administración eficiente, una administración honesta, austera, que le dé resultados a la ciudadanía en mejorar los servicios públicos.